¿Qué es la persona que estuvo con usted en ese audio? Por supuesto que lo hago, el del audio fui yo y rectifico que fue el doctor Baygorria con quien estuve y obviamente puse todas las pruebas a disposición del fiscal Lozano, quien hoy las tiene y hoy a la mañana aporté más pruebas en función para juntarle a todos mis dichos, digamos, rectificando todo. Toda la documentación en función a la obra que se menciona en el audio, toda se la dejamos a disposición del fiscal y quedamos a disposición de quien sea por el tema de esas obras, porque se presentaron todo lo que nosotros teníamos certificado en función a eso, para que quede todo bien claro y de que sobre todo por lo que se habló de la empresa nuestra, de que vamos a salir a desmentir una por una. Hasta hoy yo estaba acá y no quise hacer nada, como te digo, por la cuestión de salud, pero ahora vamos a presentar ante el Tribunal Anticorrupción el listado de todas las obras nuestras para que se inspeccionen una por una, porque directamente a nosotros nos mancharon y mal, y eso no lo voy a permitir. Hay cosas que no están claras en el sentido de que nosotros somos una empresa de Jujuy y de que tenemos todo, pero todo totalmente documentado como para poder demostrar de que todo lo que se hizo está totalmente terminado y acreditado en las obras. Cuando se habló, se habló de cuatro expedientes, digamos. ¿Cuántos expedientes son los que tiene su empresa, digamos, estamos pretendiendo cobrar en el Estado? Actualmente son 11 expedientes. Yo no sé de cuáles son los cuatro expedientes. El único expediente que conozco, porque a nosotros hace un año y medio que no nos llegó ni una citación de ningún expediente, o sea que es como que nos involucran en algo, pero no nos llaman como para decir, este expediente es. O sea, yo del único que puedo hablar es del 1248, que en función a las viviendas estas, que obviamente ya lo haremos cuando ellos nos llamen, vamos a presentar todas las pruebas. En el mes de diciembre del 2015, antes del cambio de función, llevamos todos nuestros expedientes a certificar por escribano público para tener nosotros la tranquilidad de que todos nuestros expedientes no se iban a perder y no iba a pasar nada que pudiera, digamos, ser ilógico en una función de cobro. Así también quiero decir que el gobernador y la gente de él me merecen el mayor de los respetos. Pero yo creo que en esta, sobre todo en este tema, no están, o sea, no les llegó la información como correspondía. Por eso yo me pongo a disposición, porque no tengo otro medio para hacerlo, a disposición de la justicia y de quien sea, para demostrar uno por uno, con peritos, con quien sea, de que todas nuestras obras fueron terminadas y que todas nuestras obras fueron entregadas, inauguradas y de que al día de hoy nosotros no hemos cobrado.